Tu cuerpo, tu pelo, tu olor Rompamos el hielo, hay tremor y calor Cause it's all about you, sexy mama Dejemos las palabras y vamos a la cama Tu cuerpo, tu pelo, tu olor Rompamos el hielo, hay tremor y calor Cause it's all about you, sexy mama Dejemos las palabras y vamos a la cama Tu sabes bien, quieres la perfección, me echan persona Me quedo corto así, digo que solo eres muy mona Tu blanca sonrisa y tu cabello oscuro Combinan perfecto con tu tremendo culo Y eso por no hablar del olor de tu perfume Siempre vas arreglada de lunes a lunes Te gusta que te miren y de ella tu presumes Si tu eres mi castigo no quiero salir impune Lo que quiero es hacerte mía Y hacer que disfrutemos del sexo todos los días Estoy perdiendo la razón Solo con mirarte y tus labios me hacen querer besarte Escucha, yo no tengo novia Come here, I wanna get to know ya And trust me, que yo te lo haré rico Te comeré de arriba abajo poquito a poquito Mami, yo sé lo que tú buscas Shorty, yo sé como te gusta Así que vamos lo que vamos Juguemos con el fuego a ver si nos quemamos Tu cuerpo, tu pelo, tu olor Rompamos el hielo, hay tremor y calor Cause it's all about you, sexy mama Dejemos las palabras y vamos a la cama Tu cuerpo, tu pelo, tu olor Rompamos el hielo, entremos en calor Cause it's all about you, sexy mama Dejemos las palabras y vamos a la cama Look, honey, I know you like the money I ain't got this, but you will scream for me I love when you ask, try and tell me something I know what it is, he's time to fuck him You try me in bed, you say I'm a hero Cause you never tried a latino from Europe Girl, I make reality, your friend This is doing the best with everything you're asking me Si, mami, pídeme lo que tú quieras Porque el placer no tiene frontera Y antes de que te muera, tienes que disfrutar Y qué mejor manera que conmigo volar We can go to a quiet place Don't ask what I want, could you sit on my face I'll treat you how you like, mamita, don't fight Cause after we fuck you, say I'm right I'm nice, I'm clear You got you, man, right here Don't worry, cause I'm clean Ven aquí, mami, I'll show you what's the deal Tu cuerpo, tu pelo, tu olor Rompamos el hielo, entremos en calor Cause it's all about you, sexy mama Dejemos las palabras y vamos a la cama Tu cuerpo, tu pelo, tu olor Rompamos el hielo, entremos en calor Cause it's all about you, sexy mama Dejemos las palabras y vamos a la cama Rompamos el hielo, entremos en calor Rompamos el hielo, entremos en calor 가